Superan los límites, soportan tanta tensión que algo tiene que fallar. Y siempre es el hombre. Les hacen trabajar demasiado. Llevamos cuatro en otras tantas semanas. Cuatro, sí. Bien, ahí tiene a Talmach. Murió durante la revisión médica. Paradójico. Y luego este muchacho cayó muerto en su primer día de permiso, pescando, según creo. Potterton. Sí, eso es, Potterton. Y antes que él, ese otro, McKay. Sí, les hacen trabajar en exceso. Y el resultado, cuatro en cuatro semanas.